Buenas a todos chicos y chicas, que tal vos dais? Bienvenidos a un nuevo video En este video vamos a hablar sobre Unos 5 juegos Los mejores 5 juegos Free to play de este AM A mi parecer Y bueno, vamos con el top 1 Bueno Bueno, top 5 mejor dicho Vamos a ir de 5 al 1 El 1 es el mejor para mi Es el Pro Hala Es como Unes Super Smash Bros Pero Peleas en cortos Islas Mira Acaban de chacar 2 nuevos campeones Pero bueno Vamos a lo que vamos A ver ¿Dónde está el video? En lo que peleamos Bueno, como veis Es como un Es un free for all Art blankets Hay todo Está bien, mira Es estilo esto Mira, mira, mira Puedes hacer combos Puedes hacer todo Lo que quieras Mira, mira Este combo Está muy bien Está muy bien Pero bueno Hay muchos mejores A por la próxima Bueno, el próximo es Paradis 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 es un juego Estilo Fortnite Coges armas Desatas poderes mágicos Un campeón legendario Del reino Personalizas tus habilidades Para jugar exactamente Como prefieras Bueno, lo que pone ahí Básicamente Es gratuito Y como veis Está muy guapo Tiene unos gráficos Buenísimos Y acaban de sacar Una nueva campeona Que se llama Io Que es Una bestia Para que me entendáis Pero bueno Vamos con el top 3 El top 3 Es Conqueros Vlade Conqueros Vlade Es un MMO De guerra medieval Y de acción táctica Gratuito Y bueno Hay varias Varias clases Hay chico y chica Y dentro de chico y chica Tienes diferentes armas Katanas Un mosquete Que es como Una mini escopeta Hay Batallas 15 contra 15 contra 15 Está guapísimo Pero bueno Vamos con el top 2 En el top 2 Tenemos A Warframe Warframe Es un juego De acción en línea Cooperativo Gratuito Ambientado En el mundo De ciencia ficción Y evolución Podéis jugar Con vuestros amigos Y Jugar Y bueno Como veis Está todo guapo Voy a ponerlo en cámara Mira Pa Pa Fuuu Guau Dios mío Tío ¿Por qué Te crees que está El top 2 Y bueno Vamos con el top 1 Counter Strike Global Offensive Los gráficos Los gráficos No es que sean De lo mejor Pero es que Hay Tanta jugabilidad Tantos mapas Tantas modalidades Puedes jugar Con amigos Porque es multijugador Está muy bien hecho No va nada Lagueado Y eso que yo tengo Un PC Normal Bueno Normal Está Y eso Y bueno Os lo recomiendo Muchísimo Como veis Los gráficos Son buenos Y tienes un buen Ordenador Y puedes Llevar el juego Al máximo Pero aún así Sigue siendo Buah Está muy guapo Lo tienes gratis Y bueno Puedes comprar También El Prime Status Upgrade Que Lo que hacen Es tener Cajas de armas Exclusivas Y todo eso Y bueno Nos vemos En el próximo Vídeo Que no va a ser Dentro de mucho Hasta ahora